Una familia de tres personas fue agredida a balazos durante los primeros minutos de este jueves en el municipio de Uruapan. Las víctimas arribaron en un auto a su domicilio y en ese momento fueron acribillados. Fue pasada la medianoche de este jueves cuando las víctimas arribaron a su vivienda situada en la calle Niño Perdido de la colonia Casa del Niño. Sin embargo, antes de descender del vehículo, fueron atacados a balazos por sujetos fuertemente armados, mismos que tras hacer el ataque huyeron del lugar. El hombre que fue acribillado junto a su familia durante los primeros minutos de este jueves era amigo de las víctimas que perdieron la vida en un ataque registrado en una funeraria de esta ciudad, informaron familiares a las autoridades. En el sitio quedó sin vida un hombre que respondía al nombre de Jorge Francisco de 25 años, en tanto su esposa resultó herida con tres impactos de bala y su bebé también quedó herido con un impacto en una pierna. Familiares del joven informaron a las autoridades que este tenía amistad con al menos cuatro de las víctimas que murieran en un atentado a balazos en una funeraria de esta ciudad, hecho registrado el pasado miércoles 25 de julio. Hasta la madrugada de este jueves, los agentes investigadores continuaban con las indagatorias con la finalidad de esclarecer la ola de asesinatos. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.